La verdad que contentísimos porque sabíamos que era el premio que no estamos teniendo en Liga, porque la verdad que la línea del equipo es buena y estamos un poco no obteniendo los resultados que merecemos en Liga. Y bueno, hoy afrontamos el partido con muchísima ilusión, con muchísimas ganas, es de agradecer el ambiente que había, la gente nos ha arropado magníficamente y en línea general se ha trabajado muy bien. Yo creo que hubo un punto de inflexión en el partido que fue sobreponernos del primer gol. Ya habíamos comentado que era algo que podía pasar, o sea que era una posibilidad como cualquier otra y teníamos que tener tranquilidad, ¿no? Porque 50 minutos en hockey son muchísimos. Desde, bueno, ya venimos desde hace tiempo diciendo que el marcador estaba totalmente abierto y el hecho de que te encajen un gol temprano podía hacer que, bueno, que perdamos un poco la línea de trabajo que teníamos que tener en el partido, ¿no? Pero bueno, creo que el equipo estuvo sereno, siguió jugando igual, siguió siendo ordenado. Hicimos un partido muy, muy completo. No hemos regalado opciones de contragolpe en ningún momento. Tuvimos un partido muy equilibrado, llegamos con peligro y supimos aprovechar las situaciones que hemos tenido, ¿no? Incluso creo que la falta directa que para muy bien Molina, si la hubiéramos marcado el partido ya se hubiera terminado, ¿no? Pero bueno, tuvimos que seguir trabajando hasta el final, sufrimos lo que teníamos que sufrir en defensa y todos los que estuvieron en la pista hicieron un gran trabajo y, bueno, me alegro especialmente por los jugadores, por lo que dije al principio, ¿no? Porque está siendo una temporada un poco ingrata. Había mucho en juego, ¿no? Creo que se notó durante el partido, tanto nosotros como ellos. Son, bueno, situaciones que no se dan muy a menudo, que la gente no está muy acostumbrada y es eso, ¿no? Son finales, o sea, pero la verdad que yo lo decía en la semana, estábamos trabajando muy bien, con mucha ilusión, teníamos las ideas claras, funcionamos bien cuando nos defendieron en individual, supimos qué hacer cuando nos defendieron en zona, o sea, la verdad que la gente salió a hacer el trabajo que habíamos pensado en la semana y, repito, contentísimo porque esto, bueno, es algo histórico realmente para el club, para la ciudad, para, bueno, es algo que tiene un mérito enorme. Creo que finalmente hemos pasado nosotros y Vilanova solamente y la verdad que, bueno, ahora disfrutar del momento hoy y la semana que viene ya pensar en Monchus, que hay que estar ahí con las pilas puestas, ¿no? Pero, pero bueno, era muy, muy importante hoy porque, claro, ir a la pista de Monchus, que es una pista muy complicada y que nos jugamos muchísimo en Liga, un poco con el traspié de lo que podría haber sido el partido de hoy, iba a ser un golpe anímico importante para la gente. La verdad que son, o sea, el grupo está trabajando bien, optimismo hubo en todos los partidos, venimos perdiendo por la mínima prácticamente en todos los encuentros, se está trabajando bien, la línea de juego es buena y las cosas, en Liga no nos están saliendo, ¿no? Al contrario que hoy, donde, bueno, tuvimos esa efectividad que en la Liga no estamos teniendo, ¿no? Pero, bueno, importante la victoria de hoy, es cierto, porque el golpe anímico, mucho más en casa y con el marco que había, podía ser fuerte de cara a encarar un partido muy, muy importante en una semana.